Bueno pues estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest, chicos, chicas, bienvenidos al canal y al episodio siguiente, vamos a continuar con el episodio 35, bueno, como ya sabéis ahora el punto de la historia se centra en las ruinas tenebrosas, vale, dichas ruinas, bueno, he de decir que el capítulo pues va a ser bastante complejo, chicos, va a tener muchas emociones, muchas rabias, muchos momentos de tensión, seguramente, vale, por el jefe que va a venir a continuación en esta parte, pero, bueno, a ver como nos las apañamos, ¿no?, para superarlo, bueno, he pensado incluso, fijaros en, y lo voy a hacer de hecho, vale, en hacer una serie de cosas para optimizar más el equipo, vale, no voy a subir niveles, eso sí, porque yo creo que, bueno, optimizando más el equipo con lo que vamos a obtener, pues, seguramente el combate sea un poco asequible, ¿no?, y se pueda más o menos derrotar, aunque va a ser bastante difícil, eso sí, pero bueno, más reto, ¿no?, más difícil de lo que aún ya es este combate, pero bueno, a pesar de eso, incluso, fijaros, también comentaros que muchos de vosotros habéis recomendado que os suba al nivel 30, con los 4, ¿no?, 30, 28, 29, 30, más o menos, para que este combate, pues, se haga más fácil, pero no lo voy a hacer, chicos, vale, voy a hacer, como os he dicho, pues, simplemente un poco el, la optimización del equipo, ¿no?, que eso yo creo que va a ser algo más, más rápido y menos tedioso que subir nivel, pero bueno, así que vosotros, si queréis subir nivel y llegar al 30, pues, en este punto, seguramente os costará menos, ¿vale?, vencer al jefe, que vamos a ver ahora. En cuanto completemos la ruina, bueno, a lo que vamos, dicho esto, vamos a acceder al pote, tenemos una mezcla pendiente, que no se llegó a hacer, ahí veis, los ingredientes, si no me equivoco, es una púa venenosa, cola de diablo y bieldo de combate, se creaba, vamos a ver, vale, esto, una lanza para Riku, ojo que esta lanza es la, si no me equivoco, la tercera mejor para Riku, ¿eh?, la tercera mejor lanza para él, muy potente además, estos los enemigos, vamos, van a echar por patas a correr, vamos a ver, ¿dónde está?, esta es, vale, fijaos, ataque 86, descripción, lanza que mata instantáneamente al tocar los órganos vitales del enemigo, o sea, lo mata, ¿no?, si acierta bien, pues lo mata, efecto muerte, si logra ahí darle bien, pues lo mata al enemigo, chicos, de un golpe, vale, así que, ya no solamente la descripción es útil, sino, la potencia de este arma, ¿no?, es bestial, a ver, pasamos, vamos a ver, de 95, ¿a cuánto?, vamos a ver, a 191, nada menos, supera incluso a Yangtus, ¿no?, a ver, sí, Yangtus tiene 182, que era el que más tenía, con diferencia, y ahora Riku, 191, joder, vale, no está mal, muy bien, hecho esto, hecha esta mezcla, vamos a por la siguiente, chicos, he de decir que el capítulo, pues va a estar lleno de mezclas, ¿vale?, con el pote, vamos aquí a, a manosear un poco el pote, para sacar muchas mezclas, y ya, pues sí, dejamos el equipo ya preparado, ¿vale?, para, no solamente para este capítulo, ¿no?, sino ya para futuros episodios, vamos a sacar las defensas mejores, en esta parte, ¿no?, así que vamos a ello, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a meter dos medicinas fuertes, a ver, que vea yo, aquí están, vale, ahora os diré para qué, chicos, ¿vale?, esta mezcla es simple, pero vais a ver que el, el, digamos, lo que sale, pues, es bastante útil, para intercambiarlo con más objetos, vale, así que, las mezclamos ahí, esperamos un poquito, y a ver que sale, vamos allá, Venga, a ver, que nervios, ¿qué sale?, ya está hecha la mezcla, a ver, fabricamos, medicina especial, vale, bueno, esto, ahora os diré para qué, chicos, ¿vale?, realmente el uso es bastante simple, pero lo que vamos a recibir a cambio, pues, va a ser bastante útil, también, ¿no?, por parte de un, un tipo que vamos a ir ahora, vamos a ver, más cosas, ahora, esta vez, vamos a sacarnos con, a ver, ahora, con cosas, el micro, no sé qué pasa que falla, perdonad, vamos a ver, vamos a, ir a este vendedor, por ejemplo, vamos a venderle cosas, vamos a deshacernos de todo lo que no, no queramos, vamos a ver, por ejemplo, para las cosas de Riku, vamos a vender esto, por ejemplo, fuera, vale, ¿qué más?, el bastón este también, ah, mira, nos advierte, ¿no?, si lo vendemos, esto no podría recuperarse, vale, pero como este bastón, bueno, es muy inferior, y además no es equipable para Riku, en todo caso es para Jessica y Angelo, pero Jessica ahora mismo tiene el bastón resurrector y Angelo está puesto con arcos, bastante potentes, además, así que sí, lo vendemos, venga, vale, vosotros, bueno, haced lo que queráis, si no queréis venderlo y dejarlo ahí, de recuerdo, ¿no?, pues, para la colección de bastones, pues, dejarlo ahí, como queráis, vale, esto nada, esto, por ejemplo, sí, este escudo, fuera, vale, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí?, por parte de Riku, nada más, vale, pasamos a Yangus, vale, este sí, hacha de hierro, fuera, muy bien, el peto de plata también, ahí está, vale, con Jessica tenemos esto, falco puñal, vale, se puede comprar, pero ahora no hace falta para nada, porque de hecho baja bastante el ataque, así que lo vendemos, vale, muy bien, pasamos con Angelo, vamos a venderte esto, el estoque, esto no, esto tampoco, además no se puede vender, ¿qué más?, el yelmo no, que está equipado, vale, esta espada tampoco, porque si mezclamos con otro objeto que no sé si tenemos, creo que no, sale una espada bastante potente para Riku y Angelo, pero, en este momento, pues, vamos a dejarla ahí, para, por lo que pueda pasar, ¿no?, con esa mezcla, vale, pasamos a la bolsa, vamos a ver, que podemos vender la bolsa, vamos a ver, ¿esto, por ejemplo?, sí, Almadena, vale, es de Yangus, vale, ¿qué más?, tenemos, bastón de mago también, bien, venga, seguimos con más cosas, vamos a vender el boomerang no, que va a hacer falta también, este, por ejemplo, sí, le podemos mandar a hacer puñetas, vale, a ver, ¿qué más?, casco de piedra también, venga, fuera, o no, espera, un momento, si lo equipamos con Yangus, a ver si por un casual sube o baja, vamos a ver, si baja, lo vendemos, a ver un momento, espérate, coño, espera, tío, espérate, espérate, ahora hacemos cuentas, espera, vamos a ver, hemos dicho casco de hierro, de piedra, perdón, para Yangus, baja a cuatro puntos, nada, es un yelmo, estamos equipados con la corona de limo, si no me equivoco, nada, vale, lo vendemos entonces, de una, venga, tenemos dos además, dos cascos, así que, más dinerico, muy bien, los dos, toma, para ti, ala, ¿qué más?, el cinturón este ni se os ocurra venderlo, porque de hecho va a hacer falta ahora, para una mezcla, que os voy a decir a continuación, vale, esto por ejemplo, sí, los dos además, los dos o uno, uno, venga, vamos a quedarnos con el que está, de hecho este, esta armadura para Jessica le cambia el atuendo, chicos, el aspecto, vale, no sé si lo comenté, que ciertas armaduras, ciertos objetos del juego, pues cambian el, bueno, la vestimenta a Jessica, ¿no?, así que nos quedamos con uno y ya está, tenemos dos, vale, la coraza esta sí, eliminamos, vale, seguimos, más cosicas, a ver, el escudo este también, fuera, a ver, ¿qué más?, espada cero también, la vendemos, espada de platino, hostia, esta espada creo que más adelante no se puede comprar, sí, mira, ni se puede comprar ni se puede obtener por ninguna otra parte, así que, bueno, vosotros veréis, ¿no?, a ver, un momento, disculpad, chicos, porque el micro me está fallando, vale, ahora, joder, pues yo por mi parte sí le voy a vender, este, este arma, ¿no?, de Angelo, o no, a ver, un momento, espérate, hay que estar muy seguros antes de hacer nada, un ataque 40, nada, baja bastante, lo vendemos, ¿verdad, chicos?, sí, además hay espadas mejores que estas, que esta de platino, así que, venga, pues más dinero, además son 3.000, joder, no está mal, ¿eh?, a ver, ¿dónde estabas?, que te vea yo, aquí, vale, venga, fuera, muy bien, ¿qué más?, a lo tonto, a lo tonto, nos estamos haciendo con bastante dinero, ¿eh?, joder, casi 20.000, tío, hostia, puta, muy bien, ¿qué más podemos sacar?, mira, otro hacha de hierro por aquí, perfecto, vale, a ver, gorro de pieles, no, gorro de pieles, sí, los tres, venga, ¿qué más?, vamos a ver, los quesos, ninguno es recomendable venderlo, a pesar de que no estén bastante pasta por ellos, como veis, 800, 2100, madre mía, este, por ejemplo, sí, bueno, podría compensar venderlo, porque no hace mucho tampoco, daño cutre, mediocre a los enemigos, pero bueno, yo voy a dejarlo ahí, porque sí, me gustan los quesos, ¿no?, me gusta coleccionar quesos en el, en la bolsa, vale, a ver, panacea menor, nada, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, tampoco, vamos a ver qué más, quesos, nada, este yelmo, a ver, este yelmo igual sí, ¿no?, hostia, pues sí, vamos a venderlo, este, porque tenemos un equipado con, ángelo, muy bien, a ver, sombrero mágico, no, espada onírica, sí, que se puede comprar, además, vale, venga, muy bien, a ver, ¿qué más?, pañuelo, esta lanza sí, por ejemplo, que se puede comprar también, a ver, ¿qué más?, esta túnica no, que de hecho va a hacer falta ahora para una mezcla, que os voy a decir también, turbante, esto por ejemplo sí, estas dos cositas sí, vale, venga, toma, vale, esto también, por aquí, ¿qué más?, vamos a ver, vestimenta de viaje, también, venga, fuera, muy bien, yelmo de hierro, también, no hace falta para nada, esto, creo que ya está, chicos, ¿no?, ya con esta, con esta recolocación, suficiente, armadura esta no, el pañuelo sí, por ejemplo, que no me paga nada, y ya está, ¿no?, poco más, vamos a ver, última comprobación, vestimenta normal, sí, las cuatro, vale, incluso yo creo que, fijaros, podría vender más cositas, pero, como por ejemplo esto, alguna cosa más que seguramente me salte, pero en fin, da igual, como nos dan poco dinero, por ejemplo esto, pues, por 10 de oro, pues ya me contaréis, no hacemos nada, ¿no?, pero bueno, un espacio más, se queda libre para lo que pueda venir, vale, pues ya está, vamos a dejarlo así, venga, muy bien, a ver, siguiente cosita, ¿qué vamos a hacer?, vamos a ver, no sé si os acordáis, aquí quería hacer yo una cosita importante, antes de acabar el capítulo anterior, al final, que os dije que iba a intentar conseguirlo fuera de cámara, y así lo hice, no lo he comentado todavía, pero ahora mismo lo vais a ver, ¿vale?, que es justamente en esta tienda que veis, aquí hay una tipa, que nos vende un objeto, muy útil, que como veis es la hoja de Yggdrasil, ya encontramos una, si no me equivoco, pero bueno, estas hojas, pues son muy importantes, tenerlas, ¿por qué?, porque al utilizarlas en combate, pues nos revive a un personaje muerto al 100%, con la vida al tope, ¿vale?, sin fallar, ojo, recalco, sin fallar, porque esto es importante, ¿no?, ya sabéis, el hechizo semi-resurrección, pues hace el mismo efecto, pero a veces falla, y encima recupera con la mitad de la vida, y esto pues no falla, y encima recupera la vida al tope, ¿vale?, pero ojo porque no todo son buenas noticias, esto, como ya veis aquí, solamente podemos tener una hoja, son las normas, vale, pero las normas me las paso yo por el ojete, porque podemos hacer lo siguiente, chicos, podemos tener una segunda hoja, si metemos esta hojita en el pote, a ver si es más, Riku al pote, vale, la dejamos ahí puesta, a ver, vamos, quiero volver, a ver, vale, pero es que si volvemos se quita, había una forma para volver y que no se quitara, pero ahora mismo no me acuerdo como era esto, tío, no, se quita pues, hostias, no, no se puede, ¿cómo era esto, tío?, había una forma en serio para hacerlo, para que se quedara ahí, y al salir, pues no se, digamos, volviese el baúl, pero, a la bolsa, pero, es que si que vuelve, tío, pues nada, bueno, nos quedamos con esta, venga, con la única, que podemos tener, si encuentro la forma de averiguar esto, pues os lo digo, chicos, vale, así que, una lástima porque quería coger dos, pero bueno, una si, os recomiendo que cojáis, chicos, vale, le cuestan mil, como ya veis, y, bueno, pues, van a venir muy bien estas hojas, ¿no?, así que, vale, siguiente paso, vamos a, acceder, a la tienda de, accesorios, para comprar, creo que era esta, a ver, hola guapa, ¿me vendes tú, el objeto que quiero?, no, tú no eres, espérate, tú no eres, es la que está atrás, imagino, a lo mejor es esta, ¿no?, a ver, o este, tampoco es este, vale, a ver, joder, ¿por dónde coño está, tío?, igual está adelante, vamos a ver, no, espera, igual es esta que está aquí, espera, espera, vamos a ver, a ver, ¿eres tú?, vale, esta es, perfecto, vamos a comprar un anillo de oro, chicos, ahora os diré porque, vale, si no tenéis ninguno, comprarlo, yo no tengo ninguno, si no me equivoco, ya lo he mirado antes, así que vamos a comprar uno, con todo lo que hemos sacado, pues evidentemente no pasa nada, ¿vale?, por gastar dos mil de oro, hemos sacado casi treinta mil, y bueno, pues tampoco pasa nada, a la bolsa, vale, así que, lo dicho, si tenéis uno, pues no compréis, lo utilizáis con lo que vamos a hacer ahora, vale, así que, bueno, siguiente paso, vamos a ver, vamos a, al pote no, espera, vamos a volver, a Villahurto no, a Bacara, Bacara, perdón, el acento ahí no, a veces se me olvida, Bacara, vale, vamos a ver, y aquí, una vez aquí, vamos a ir a la tienda de armas, y vamos a comprar, una púa venenosa, la segunda, que compramos en este lugar, por cierto, ¿no?, anteriormente la, la compramos también, para sacar el, la lanza demoníaca, para Riku, pero, ahora hace falta otra, así que la compramos aquí, eso es, para la bolsa, vale, y ahora, así el pote, vamos a, meter, las dos cosas que hemos comprado, chicos, vais a ver por qué, no, esto tiene evidentemente su aquel, esto tiene su, vamos a ver, pote, vale, vamos a ver, anillo, más la púa venenosa, vale, metemos ahí, esperamos un poquito, a ver, a ver, a ver que sale, tachán, tachán, el momento, la verdad, que tenemos, que sacamos, a ver, que es esto, oh, anillo de inmunidad, que bien suena, no, joder, anillo de inmunidad, a ver, vamos a ver que, se supone que es un accesorio, y vamos a ver que hace, a ver, o que nos otorga, mejor dicho, que lo guarda, por cierto, creo que ha sido Riku, no, sí, vale, bueno, nos da más defensa, 10 puntos más, y descripción, anillo que otorga, que lo lleva, la resistencia, ante los ataques de veneno, es decir, defensa veneno, o si, un poco más técnico, no, un nombre más técnico, defensa veneno, vale, muy bien, este accesorio, vamos a dejarlo, pero no para equipar, chicos, sino para, una cosilla importante, que vamos a hacer ahora, vamos a ver, más cosicas importantes, no, como veis, aparte de la alquimia, y demás, esto, antes de avanzar, a la siguiente parte, pues, es importante hacer todo esto, vale, vamos a ver, otra mezcla, vamos a ver, esta vez, vamos a meter, una túnica de evasión, que la tenemos en la bolsa, la cogimos en, ¿dónde cogimos esto?, en Argonia me parece, ¿verdad?, en el castillo de Argonia, vale, bueno, la metemos ahí, y la metemos con, calzones, esto, perfecto, venga, aceptamos, y ahora, otra vez, andar un poco más, hasta que la mezcla esta, pues salga, vamos a ver, bueno, pues, lo tenemos, a ver, que sacamos, he tardado nada, apenas dos minutos, aquí dando vueltas, sacamos esto, chicos, velo de serenidad, vale, esto es para Jessica, si no me equivoco, no sé si es equipable para alguien más, pero vamos a comprobarlo enseguida, y salimos de dudas, a ver, para Rico está claro que no, perfecto, y menos mal, porque si no esto, madre mía, que pintas, le haría, joder, esto es para Jessica creo, ¿no?, sí, armadura, y le baja encima, vale, bueno, no penséis que es para simplemente, pues quedarnos en el inventario y ya está, o simplemente para equiparlo con Jessica, porque no va a ser así, chicos, vale, a ver, ahora viene la parte importante, ¿no?, la parte guay del asunto, de todo esto que hemos hecho, de la alquimia, vale, lo que hemos obtenido, bueno, este velo, la medicina fuerte y lo demás, vamos a ver, vamos a volver a Villaurto, ahora os diré por qué, vamos a ver, ¿os acordáis del tipo este Timoteo?, ¿verdad?, creo que ya le visitamos en Villaurto, pero, ahora este tipo nos va a intercambiar objetos por otros, objetos que solamente se tienen que crear con el pote, no sé si de hecho se pueden comprar, pero bueno, por ejemplo, este velo que hemos fabricado hace un momento, la medicina fuerte, pues no se pueden comprar, es solamente a base del pote, ¿no?, así que vamos a dárselos para que nos estén otros objetos mejores, chicos, ¿vale?, y estos objetos, a su vez, lo que nos va a ofrecer este tipo, también los podemos emplear para el pote, para fabricar armaduras bestiales, ahora os lo diré, por supuesto, porque esto quiero sacarlo, ¿vale?, así que, ¿y dónde está Timoteo?, os preguntaréis, pues aquí, en la taberna, aquí dentro está, sin más, vamos a hablar con este que nos dice pasar, venga, sí, ajuste de cuentas, tío, déjame pasar, por favor, venga, gracias, amigo, vale, aquí está Timoteo, perfecto, tipo muy infamoso, ¿verdad?, muy infamiliar, joder, vale, vamos a ver, nos pide cosas, lo primero que nos pide, como veis, es un boomerang reforzado, puede ser que cambie, ¿vale?, a vosotros, o igual os pide, una, la medicina fuerte, por ejemplo, o os pide el velo de serenidad, eso depende, ¿vale?, pero a mí, en mi caso, pues, ha pedido esto, el boomerang, nos da, monedas, 1200, vale, aceptamos, bien, ahora nos pide el siguiente, anillo de inmunidad, le tenemos también hecho, y nos la cambia por hacha de bandido, perfecto, sí, lo tengo, vale, aceptamos, muy bien, a ver, otro objeto más nos pide, el velo de serenidad, perfecto, lo tenemos también, no está, fijaos, en mil monedas, no está mal, en el cambio, joder, en mil monedicas, muy bien, a ver, venga, show me the money, por favor, la pasta, vale, vale, lanza de turbellino, eso ya, no está todavía en nuestro alcance, esta lanza, pero, si seguimos hablando con él, a lo mejor, nos pide otra cosa, a ver, ah, pues no, bueno, es igual, vale, simplemente lo que yo quería sacar es, el hacha de bandido, chicos, lo demás, bueno, pues sí, es bastante bueno tenerlo, pero bueno, el hacha de bandido, vamos a emplearlo ahora, para, para, fabricar, una de las mejores armaduras, para, yangus, que es una cota de bandido, vale, vamos a ver, David, a ver que el hacha de bandido, ya lo tenemos, por cierto, que está aquí, como veis, con, equipado con yangus, vale, pero, he fabricado otra, ¿por qué? porque para sacar otra hacha de bandido, hace falta, pues, combinar una armadura de hierro, si no me equivoco, con la llave del ladrón, y de esta llave no se puede sacar, otra vez, si no me equivoco, vale, así que por eso, pues, he querido sacar una segunda hacha con este tipo, con timoteo, chicos, vale, para, bueno, así de paso, pues, tener este hacha con yangus, y utilizar la segunda que conseguimos, que me trabo, perdón, en el pote, ¿no?, para sacar esto, vamos a ver, bolsa, esto, vale, armadura pesada, con hacha de bandido, finalmente, con el último ingrediente, que es falda de bandido, que lo tenemos, que lo he visto antes, vamos a ver, ¿dónde coño está?, a ver, no me jodas que la ha vendido, tío, no creo, ¿verdad?, a ver si está equipado con alguien, tío, no, no, vamos a ver aquí, falla algo, aquí está, que susto, joder, vale, tenemos dos, vale, vale, bueno, pues, metemos esto, y si no me equivoco, pues sale la cota de bandido, chicos, vale, que es una armadura genial, para Yangus, que le da muchísima más defensa, ahora veremos cuánta, vale, me falla la voz, no sé por qué, hostia puta, joder, en fin, vamos a andar un poquito, como siempre, hasta que esto pite, y a ver qué pasa, vamos allá, como se nota que este objeto es de alta categoría, la cota esta, chicos, porque ha tardado bastante más, en crearse cerca de 5 minutos andando, la verdad, ya lo dije, ¿no?, los ingredientes que saquemos con el pote, contra mejor sean, pues, más tardan en fabricarse, pero bueno, aquí tenemos esto, vale, una cota de bandido, para Yangus, vamos a ver qué le ofrece esto, vais a ver que es fundamental este objeto para Yangus, ¿no?, esta armadura, es muy buena sin duda, a ver, ¿quién está? ¿Está puesta? Vale, Riku, perfecto, descripción, sólida armadura hecha de un metal exótico, vale, bueno, no dice mucho tampoco, pero si pasamos a la defensa, vemos que aumenta 12 puntos más, ¿no? O sea, una armadura bestial, para Yangus, ¿vale?, es bastante útil, muy eficaz, pues, si esta armadura parece extraordinaria, chicos, esperar a ver la que se puede fabricar, eh, mejor con esta, ¿vale?, con esta cota, pero, para esto necesitamos, hacer más mezclas, vamos a ver, eh, antes de nada, que si no se me olvida, chicos, vamos a ver, esto, es opcional, ¿vale?, pero si, bueno, opcional como todo lo que estáis viendo aquí en este capítulo, todas las mezclas y demás son opcionales, pero, esto que vamos a hacerlo ahora, vamos a comprar otro bastón rúnico, ¿os acordáis?, las fichas en el bingo, Villahurto, a ver quién vendía objetos a cambio de monedas, creo que era esta, ¿verdad?, ¿eras tú, guapa?, si, eras tú, vale, bien, a ver, tenemos ahí casi 40.000 monedas, ojo al dato, madre mía, tío, vale, vamos a comprar otro bastón rúnico, ¿por qué?, porque va a hacer falta la lucha, ¿no?, contra el jefe de este capítulo, vale, hay que aumentar aquí defensas como se pueda, con los tres, con los cuatro, en fin, contra más personajes tengáis, con habilidades que puedan aumentar defensa, mejor, vale, venimos antes con un bastón, si no me equivoco, ya tenemos uno, pues con este tenemos dos, y ya está, vale, suficiente, hasta ahí puedo comprar, muy bien, luego ya, organizaremos un poco más el inventario, un poco mejor, cuando se dé la ocasión, de momento vamos a dejarlo ahí en la bolsa, chicos, si no podéis comprarlo, pues no pasa nada, pero bueno, ya os comento que va a ser bastante eficaz el bastón este, así que, vale, pues, vamos a volver otra vez a Argonia, ¿no?, diréis, ¿qué lío todo esto?, porque realmente es un puto lío, como ya veis, pero, va a merecer bastante la pena, vamos a ver, Argonia, vale, va a merecer muchísimo, muchísimo la pena, chicos, ya lo veréis, aunque fijaos, si tenéis más nivel que yo, si estáis por el nivel 30, o superior, incluso este equipamiento os va a servir también bastante, pero bastante, no solamente para esta, esta parte del juego, sino para futuras, futuras partes, para más adelante, en definitiva, pues, equipamiento súper útil, fabricarlo en este momento, si hay nivel 30, superior o, bueno, incluso más nivel, ¿no?, pero bueno, vamos a ver, ¿os acordáis que aquí un tipo vendía anillos de oración a un precio un poco alto, precio desorbitado, que eran 9000 de oro, pues, vamos a comprar uno, que va a hacer falta, chicos, si tenéis uno en el inventario, pues saltar este paso, ¿vale?, 9000, me da pereza comprarlo, tío, hostia puta, pero como va a hacer falta, venga, lo compramos, a ver, vale, a la bolsa, muy bien, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos, por otra parte, comentaros que si no tenéis dinero suficiente para comprar este anillo, algo lógico, porque es muy caro, pues, no sé, podéis emplear el método tradicional, subir el dinero, pues a base de combates, 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 vender cosas, en fin, todo eso, vale, o si no, si tenéis uno en el inventario, pues mira, mejor, eso que os ahorráis, de comprar y gastar, vale, a ver, resumiendo un poco, vamos a ver, esta cota, que hemos hecho con Yangoos, es mejorable, a una, estupenda armadura de gigante, para Yangoos también, que le da un alto valor de defensa, de 95, estas son 80, si no me equivoco, a ver, vamos a comprobarlo, son 80 puntos, y ahí veis, la siguiente armadura que se puede fabricar, que es una de las mejores, para Yangoos, es armadura de gigante, chicos, que le da 95 de defensa, vale, vamos a fabricarla, con esta cota, pero para ello, necesitamos, la cota, y dos brazaletes poderosos, y creo que tenemos solamente uno, vamos a ver, un brazalete, y casualmente además, se está puesto con Yangoos, que mierda, si, míralo, este es, vale, pues hace falta otro, chicos, ¿y cómo se crea? pues, como siempre, mediante el pote, vamos a ver, veamos, esto está a punto de acabar ya, eh, chicos, y, os estáis aburriendo un poco, con razón, porque es, una tarea un poco, tediosa, la verdad, muy enreversada, ¿no?, pero, en fin, como ya os he dicho, merece mucho la pena, vale, vamos a meter el anillo de oración, con una simente de fuerza, vale, con esta mezcla sale, el, el brazalete poderoso que nos queda, chicos, para tener dos, y luego, esos dos brazaletes, al combinarlo con la cota de bandido, pues sale, esta armadura, armadura gigante, así que, bueno, una vez más, vamos a esperar, a ver, lo que tarda esto, esta maldita mezcla, vamos allá, puf, pues, esperad un momento, porque con esta mezcla, chicos, creo que no sale el brazalete poderoso, sale otro, sale anillo de fuerza, estaba pensándolo justo, mientras esperaba, a que se hiciese, hay tantas mezclas, que ya aquí, pues, es que, si, efectivamente no sale el, el brazalete sale esto, el, el anillo, si, es que hay tantas mezclas, como veis, que uno ya, pues, se lía, ¿no? con el contenido que va a salir, pero bueno, no os preocupéis, que esto es normal, ¿vale? Este anillo, ahora sí, lo podemos pasar a un, a un, un brazalete, si, lo mezclamos con un cinturón de titán, no sé si tenemos uno en el, inventario, creo que sí, sin usar, además, a ver, este es, vale, sí, muy bien, pues menos mal, porque estaba en dudas, de si lo tenía o no, en el cinturón, pero bueno, ha habido suerte, y si hay uno, vale, ahora sí, chicos, una vez más, vamos a esperar que salga, el puñetero brazalete poderoso, vamos allá, a ver, veamos, ¿hay brazalete o no hay brazalete? cuéntanos, pote, ¿qué hay? vale, ahora sí, muy bien, perfecto, chicos, madre mía, muy bien, pues, última mezcla, chicos, ¿no? antes de sacar el, la armadura, para Yangus, este brazalete, como os he dicho antes, hay que combinarlo con otro más, es decir, dos brazaletes con la cota de bandido, y ya, pues, finiquitamos el tema de alquimia, de una vez por todas, vamos a ver, entonces, este brazalete, bueno, ya sabéis lo que hace, no hace falta mirarlo, en la descripción, aumenta a 15 puntos la fuerza, un personaje, ¿vale? así que vamos a directamente combinarlo, como hemos dicho, a ver, espera, pero el que está equipado con Yangus, hay que quitarlo, sí, porque si no, no se mete al pote, vamos, ni queriendo, se mete Yangus con el anillo al pote directamente, joder, vale, quitar, venga, Yangus, fuera, lo único que, uff, baja el ataque un poco, 15 puntos, bueno, no pasa nada, sacrificamos ataque por defensa, bueno, vamos a ver, uno por aquí, otro por aquí, que es el que hemos creado, a ver, está puesto con Riku, vale, y ahora, finalmente, la cota de bandido, vale, está puesta con Yangus, joder, tío, Yangus, madre mía, voy a meterte directamente en el pote, tío, con lo que tiene puesto, a ver que, que mezcla, sale, os imagináis todo lo que tiene Yangus, en el pote, mezclado, joder, vaya bicho raro saldría, tío, hostia puta, venga, quitar, gracias, no, a ver, que no quiero salir, quiero pote, más pote, 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 madre mía, es que voy a soñar con el pote y todo, tío, esta noche, joder, madre de mi vida, tío, vale, ahora sí, chicos, muy bien, última mezcla, venga, lo tenemos ya hecho prácticamente, todo esto, toda la optimización del equipo, vale, venga, que sí, muy bien, ahora lo que tarda, vamos allá, venga, vamos ahí, por fin, ahí está, madre mía, armadura gigante, con esto, chicos, hemos acabado por fin con la alquimia, y con el capítulo, por cierto, me gustaría aclarar que, bueno, el capítulo, pues, aquí voy a dejarlo, vale, para así en el siguiente, pues, ir de una, ya directamente a las ruinas, vale, completar todo esto, completar el jefe que os he dicho, así que prepararos que ese capítulo, pues, va a estar muy bien, vale, este capítulo solamente, sí, ha sido para esto, para optimizar el equipo, de los personajes, vale, así que, bueno, pues, a ver, antes de finalizar, vamos a ver que, nos ofrece esta, gran armadura, ¿dónde está? está puesta con Riku, vale, bueno, descripción, nos dice, armadura especial, que reduce en 30 puntos, el daño causado por los conjuros de hielo y fuego, en 30 puntos, nada menos, eh, eso, sumado a la defensa que nos da, fijaos, 180, madre mía, tío, que pasada, Yangus, por favor, madre mía, tío, ¿equipar ahora? Por supuesto que sí, vamos ahí, Yangus está aquí petado ya en defensa, ¿no? A ver un momento, espérate, por un casual, la defensa base es, sí, 95, como veis, es muchísimo, en esta parte, chicos, una de las mejores armaduras del juego, ¿no? Para Yangus, creo que además es la segunda mejor, o la tercera, no estoy seguro, pero, en fin, como ya veis, bestial, ¿no? Extraordinaria, esta armadura, vale, más cosas, ahora que por fin hemos hecho todo esto, deciros que Yangus, Yangus no, Angelo, puede, digamos, beneficiarse, de las armaduras que hemos sacado, ¿no? Con el, con esto del pote, a ver, vamos a ver, vamos a quitar, esta armadura, por ejemplo, vamos a dejarse la puesta a Riku, le baja 4 puntos, pero no pasa nada, se la equipamos, y a su vez, esta armadura que tenía puesta Riku antes, la cota, se la pasamos, a Angelo, porque fijaos lo que sube, casi 25 puntos más, con lo cual, buen cambio, ¿verdad? Ya solo nos falta optimizar un poco la, bueno, un poco, un poco, bastante más, la defensa de nuestra querida Jessica, que está aquí muy, muy cutre, la verdad, se va a sentir aquí, madre mía, defensa, a ver, Jessica, 102, vale, fijaos la diferencia, ¿no? Madre mía, tío, se va a sentir discriminada, en defensa, pero bueno, ya se aumentará, vale, así que, bueno, pues, sin más chicos, el capítulo acaba aquí, ya sé que debería haber continuado con la siguiente parte, pero es que, bueno, quería dejarlo en otro capítulo, todo eso, toda la parte de las ruinas, ahora con este equipo ya seguramente nos costará menos, pero, quién sabe, quién sabe lo que nos puede venir encima, así que, preparaos, para el siguiente capítulo, chicos, aún así, espero que este, como siempre, os haya gustado, una vez más, gracias a los que me seguís, chicos, un placer seguir con este gran RPG, y nos vemos en el siguiente episodio, un saludo para todos, y hasta la próxima.